Bienvenidos a todos a la entrega de premios, además del quinto concurso ya de Relato Corto y Comis. Agradezco a todos los que habéis participado y a todos los profesores que también se han implicado. Me gustaría comenzar dando un reconocimiento del equipo de la biblioteca, de Collor Biblioteca, a estos participantes. Empiezo con la categoría A, con el ascesis, el tercer finalista, que es Alejandra Azurita Prior, con el segundo premio de la categoría A, que lo ha ganado Abel Donaire Sánchez. Mi tarjeta de Abel Donaire, está en el full del corte inglés. A ver, muy bien, a ver, muy bien. A ver, muy bien, a ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver, muy bien, preparado. Vamos allá. Bueno, y vamos con el primer premio, que es compartido entre dos chicas de primero a primer PSOA. Sara Gabriela Castillo Loreno y Alejandra Camacho Bancho. Vamos a volver a la categoría B. La participación ha sido en casa, ¿vale? Al mismo que, bueno, que el año que viene presentéis más, ¿sabéis qué? De cuarto, bachillerato y los ciclos, ¿vale? Entraría en esta categoría B. Y el segundo premio, no hay tercer premio, pero el segundo premio se lo lleva Yaira Prado. Aplausos. El ganador de la categoría B primer premio es a Sandra Torrado Andana. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias.